Chiquitina, chiquitina Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Para vestirse de largo, para poderse pintar Para ponerse tacones y aprender a caminar Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Chiquitina, chiquitina, chiquitina Con la gran banda otra vez ¡Alto mía! ¡Alto mía! Y la pobre chiquitina Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Chiquitina, chiquitina Para vestirse de largo, para poderse pintar Para ponerse tacones y aprender a caminar Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Oh, 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 oh Gracias.